Estamos junto con el Padre Gustavo en la parroquia San Martín de Porres con un mensaje para Reyes. Bueno, sí, esta fiesta que conocemos como la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Es una fiesta que aparece en la Palabra de Dios como unos magos que vienen de Oriente, ¿no? Que no se sabe bien ni cuántos eran, si eran tres, cuatro, no se sabe porque no dice los nombres tampoco. Pero esta gente que era gente sabia más que nada, ¿no? Gente que se dedicaba a leer las estrellas, pero no a leer las estrellas tipo los tarotistas nuestros, sino que era gente que eran astrónomos, ¿no? Y descubren señales en el universo y una estrella que los va guiando y los lleva hasta Belén, ¿no? Hasta que descubren que esa es la estrella del Mesías, del Salvador. Y por eso es que para nosotros como cristianos, tal como lo transmite el Evangelio, nos muestra la manifestación de Jesús, no sólo al pueblo de Israel, representado por los pastores que van a adorarlo, ¿no? O representado por Herodes que quiere matarlo, o representado por la indiferencia de un pueblo que no lo recibe. sino que es la manifestación a otras razas, a otras culturas, yo creo que es el primer signo que le da al cristianismo una dimensión universal. Es decir, podemos anunciar a todos y podemos decirle a todos que el Hijo de Dios no vino solamente para un pueblo, para una raza, para una cultura, sino que está abierto a todos y que la salvación ofrecida por Dios es una salvación ofrecida a todos. Este es el primer mensaje que es esta fiesta, ¿no? Por eso se utiliza un término que es medio raro, pero que no es muy conocido, que es el de la epifanía, ¿no? Epifanía significa precisamente eso, en griego es la manifestación, o sea, Jesús que se manifiesta como el Hijo de Dios, ¿no? Y las ofrendas que le hacen los magos, tal cual el Evangelio nos lo cuenta, es oro, incienso y mirra, ¿no? Y ahí se ha interpretado siempre que los tres signos de los regalos de los magos al niño Dios es el oro para reconocerlo como rey, el incienso que es el que se ofrece a Dios, se quema como ofrenda a Dios, y la mirra que era con la que se usaba para embalsamar los cuerpos, es decir, lo reconocen como rey, como Dios y como hombre, ¿no? Las tres grandes verdades de Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es lo hermoso de esta fiesta, porque es reconocer que el Hijo de Dios se manifiesta en su gran realidad de ser el salvador de todos y lo hace precisamente a través de estos magos de Oriente que vienen, ¿no? Por cómo eran tres regalos, se supone que eran tres, y se supone eso, no sabemos los nombres, ¿no? A mí me causaba mucha gracia cuando viví en México, porque en México había una parroquia, la parroquia de Tizimín, de un pueblo de Yucatán, que se llamaba la parroquia de los santos reyes, ¿no? Donde estaban los tres reyes magos en el altar puestos, ¿no? Los santos reyes. Y era muy cómico, porque uno estaba montado en elefante, otro montado en camello, otro montado a caballo. Entonces, uno decía, yo no entendía, siempre vivían en camello, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, y ellos representaban el sentido de la cultura, ¿no? O sea, el elefante, uno montado en elefante, la cultura asiática, el montado en el camello, la cultura oriental árabe, y el montado a caballo, la cultura europea. Es decir, las tres culturas representadas en la manifestación del Hijo de Dios. Y a mí siempre me daba risa, porque había gente que decía, no, si el que va a montar el elefante es el negrito, no, el que va a montar el camello es el negrito, y el otro es el rubio, y el otro... No, porque lo identificaban de esa manera. Bueno, es un poco, digamos, la tradición también que ha hecho esto. Y por eso, el Día de Reyes, todos los niños esperan regalos. Pero, ¿por qué? Precisamente por los regalos que los magos le llevan a Jesús, y por lo tanto, se ha hecho la tradición, que la han comercializado bastante, pero bueno, la ilusión de los niños es válida frente a esto. Pero sepan que los primeros regalos fueron hechos a Jesús, al niño Dios, en el pesebre de Belén. Bien, con respecto a la parroquia, ¿tienen alguna novedad, alguna actividad que estén realizando? Bueno, estamos en verano. Ustedes saben que enero y febrero, toda la ciudad está como calma, ¿no? Es una calma muy grande, la gente está muy tranquila. Bueno, solamente nos dedicamos a las celebraciones que hacemos todos los días. La misa es a las ocho y media de la mañana, ¿no? De martes a viernes. Entonces, la hacemos a la mañana porque es más fresco y también porque les conviene a las hermanas que están en la parroquia, les conviene a ellas por los horarios que manejan, entonces es más fácil, a la tarde no les corta a la tarde, ¿no? Segundo, los fines de semana, el sábado a las 20 horas, como siempre, y los domingos, hemos puesto una misa a las 9 de la mañana para los madrugadores y una misa a las 11, que es cuando hacemos, digamos habitualmente, hacemos esa misa durante el invierno para los niños de catequesis. Así que, bueno, entonces, son los horarios que tenemos hoy por hoy en la parroquia, en la vida de la parroquia, así que el resto estamos medio de vacaciones, las catequistas de vacaciones, bueno, todas las cáritas hemos cerrado también unos días. No el comedor de los abuelos, eso sigue funcionando, pero sí la atención de ropa y eso ya para Navidad hay un nuevo compromiso, bien de todo, a la gente, así que abriremos, si Dios quiere, después del 17 de enero, volveremos a reabrir toda la parte de servicios de Cáritas, ¿no? Bien, bueno, Padre, muchas gracias. Y lo que quieras decir. Sí, solamente desearles a todos buenas vacaciones, a los que las tengan, yo estoy ahí o no, pero bueno, buenas vacaciones a aquellos que tengan vacaciones, desearles lo mejor y aprovechen la familia, aprovechen a compartir en familia, que es lo fundamental, a estar mucho, los papás están mucho con sus hijos, los hijos, a estar con los padres, los abuelos, no se olviden de los abuelos, y bueno, ese compartir en familia que les ayude también a crecer en el amor entre ustedes. Y bueno, si les queda un ratito de tiempo, acuérdense de que Dios existe y acuérdense de tirar una oración para arriba para pedirle a Él fuerza para seguir perseverando en la fe.